La enorme deuda pública de Estados Unidos amenaza al mercado mundial y en época de elecciones la incertidumbre si gana Biden o gana Trump, vamos a ver el video que analizaremos el día de hoy. Los pasivos financieros estadounidenses se acercaron peligrosamente a otra marca inimaginable, 35 billones de dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos admitió que se deben tomar medidas de inmediato. Aunque los observadores están seguros de que no hay alternativa y que la nación está condenada a la deuda externa. Explicaron que los gastos presupuestarios y los déficits deben cubrirse por lo que el endeudamiento continuará por mucho tiempo, siendo la única interrogante en qué nivel estará la línea final. Considerando que la deuda aumenta en un billón cada 100 días, según informó Bank of America. Específicamente, el ente financiero precisó que el alza de la deuda pública aumentará en 5.200 millones de dólares cada día o 218 millones de dólares cada hora. Mientras, ya es más que el PIB combinado de China, Japón, Alemania e India. El organismo también advirtió, citando datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, que es probable que la deuda supere los 50 billones de dólares para 2033. Igualmente, la Oficina Presupuestaria del Congreso alertó que se prevé que el déficit total alcance una media de 5,5% del PIB hasta 2030, es decir, unos dos puntos porcentuales más que la media posterior a 1940. La misma oficina reveló que, a finales de la década, la relación entre la deuda y el PIB superará el 106% de la Segunda Guerra Mundial y seguirá aumentando. En esta línea, estimó que los pagos netos de intereses, que hoy se sitúan cerca al 3% del PIB, sigan creciendo. El Fondo Monetario Internacional prevé el 123% del PIB en este 2024, el 134% en 2029 y el 140% en 2032. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy, Margarita? Muy bien, muy bien, muy bien. Un abrazo para ti también. Y viendo el panorama, el panorama realmente, el tema es bastante técnico. Es algo que yo en varias ocasiones te he comentado, que me preocupa que nuestros lectores se vayan a cansar de tantas cifras. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por tratar de explicarle la situación lo más potable posible. El tema es que mientras el presidente de mayor edad que ha asumido en los Estados Unidos, me refiero a Joe Biden, obviamente, que cumple 81 años ahora en el mes de noviembre próximo, mientras él lucha contra todos los demonios que se agitan en su entorno, tratando de serrucharle el piso, más incluso que convencerlo de que ya él no está apto para seguir presidiendo los destinos del país de Norteamérica, pues la situación le está jugando y ve una mala pasada. La situación económica, una de sus principales promesas de campaña ha sido salvar a esa nación del problema del derrotero económico que traía post-pandemia, que ha sido, por supuesto, similar al de todas las naciones del planeta, pero en el caso de Estados Unidos, que es una de las principales economías de Occidente, pues ha sido un golpe mucho mayor y aún cuando ese fue el país donde mayor cifra de muertos estuvo acumulando. Bueno, pero el tema es que las variables económicas donde figura con pésimos indicadores la deuda de Estados Unidos es lo que va camino a alcanzar una cifra récord con la asombrosa suma de 35 billones, billones de dólares, que eso es una carga muy, muy pesada que amenaza con aplastar a todo el país. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la oposición de Biden tiene otra razón más, aparte del tema, digamos, de la respuesta biológica de él como presidente, que se ve incapacitado, que confunde las cosas, que tiene fugas mentales y demás. Ahora se le suma este problema del manejo de la economía y de esta deuda tan extraordinaria que, según están avizorando los expertos, en el 2025 y más allá va a seguir aumentando porque aumenta como un billón por no sé cuánto. Bueno, y si a eso le sumamos y ve que la economía estadounidense se desacelera al 1,6 por ciento y que la inflación avanza y frena las esperanzas de un aterrizaje suave, que era lo que los economistas más o menos habían deseado que pudieran más o menos suavizar. Pero nada, empezando por el crecimiento económico que retrocede este año 2024, a medida que aumentan las cifras de desempleo en buena parte, en buena parte debido a una política monetaria restrictiva, que de eso hemos hablado también en charlas anteriores, según afirman entendidos en esa materia, que ya avizoran también que el Producto Interno Bruto, imagínate, el Producto Interno Bruto ajustado por inflación, se va a acelerar en 2025, después de que la Reserva Federal responda, si responde a las condiciones económicas más débiles, reduciendo las tasas de interés. O sea, la esperanza es esa, que reduzcan las tasas de interés, porque eso es lo que ahora también está golpeando la economía estadounidense. Por otra parte, ellos dicen que conspira algo que ya se está viendo, que es ese asunto de las tasas, y de los bonos, de los bonos del Tesoro a 10 años, que aumentan en este año 2024, aunque se estima que luego vayan a disminuir. Pero el tema de los gastos federales también es otro indicador que está golpeando muchísimo, y que ascienden a 6,5 billones de dólares, lo que equivale al 23,1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Mira qué impacto tan fuerte produce ese tema de los gastos federales. Sin embargo, a pesar de toda esta situación tan preocupante, y son términos y datos económicos muy técnicos que los manejan los economistas, incluso los medios especializados en temas económicos, a pesar de que ellos han hecho esos cálculos sobre fuentes bien informadas, hay alguien que niega esa situación, y es la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que minimizó los datos que mostraban una desaceleración en el crecimiento económico de Estados Unidos, diciendo que elementos peculiares habían deprimido el aumento total, y que Estados Unidos puede reducir la inflación sin perjudicar los empleos. El problema del empleo en el país del norte gravita fuertemente, y de eso también hemos conversado, en los resultados de la economía de Estados Unidos, y está enfrentando diversos cambios en su economía, que para bien o para mal, influyen en la tasa de empleo. El famoso banco de inversión, Morgan Stanley, de ese hemos hablado, lo hemos citado como una fuente bastante fidedigna sobre estos temas, está pronosticando una disminución o desaceleramiento en el crecimiento del empleo. Así que, entre los motivos, y ya te dejo para que continúes y ver, entre los motivos que evaluó esa entidad financiera, los aumentos de las tasas de interés son uno de los factores directos que ellos están observando posiblemente, un estancamiento en las ofertas de empleo, y ahí Morgan Stanley pronostica una caída de las ofertas de empleo, y se mantiene atento a conocer los resultados o las conclusiones del informe que va a dar, el mensual que va a dar la dirección de empleo de los Estados Unidos. Así que, todos estamos también expectantes a ver cómo se comporta la situación, porque en febrero, yo recuerdo, a principios de año, había habido un fuerte crecimiento del empleo en Estados Unidos, y todo parecía que había un crecimiento, estaba despegando bien, pero de pronto se empezó a deprimir la situación, y bueno, esos son los resultados que estamos exhibiendo hasta ahora. Así es, Margarita, un excelente abrebocas que has hecho para nuestra audiencia, efectivamente, el tema económico que hemos venido tratando es un tema de interés para todos, en este momento, el déficit fiscal con el que se enfrenta Estados Unidos es un asunto que impacta no solo a la nación norteamericana, sino también a todos los mercados mundiales. En este momento, tú bien decías, la directora del Tesoro allá en Estados Unidos trató de minimizar la cosa, pero ya hay informes oficiales de analistas, por ejemplo, del banco británico Berkley, que publican todos los años el informe de igualdad, perdón, de equidad, donde se analiza en profundidad la situación de los mercados mundiales en conjunto, dijeron que el tema de la deuda de Estados Unidos, pues está manteniendo, está pegándole de una manera muy fuerte, ha alcanzado unos niveles que ya no son sostenibles, y sobre todo con la retirada de la FED como principal comprador de la deuda. De igual manera, China hizo lo propio cuando se deshizo de los bonos del Tesoro que tenía a su cargo, Estados Unidos, y esto ha sido un golpe impresionante para la economía, para la macroeconomía en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema por el endeudamiento, es un déficit enorme que el país ha asumido en los últimos años, y que definitivamente empieza a generar momentos de tensión en los mercados de todo el mundo y a deteriorar las calificaciones de crédito propias del país, que los bajaron. Las calificaciones de crédito a nivel país, pues las dan unas entidades especializadas, y Estados Unidos pues había estado en triple A y ahora se la bajaron a doble A, y esto es delicado, aparentemente es un tema como muy trivial, pero es bastante delicado para lo que se viene manejando. El propio Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, ya reconoció el aspecto negativo de esta tendencia, y comentó que Estados Unidos está en una senda fiscal insostenible, y que ya se tiene que tener una, lo menciono así, se debe llegar a una conversación adulta con los políticos para que devuelvan al gobierno federal a una senda fiscal sostenible, lo que contraviene las palabras de la directora del Tesoro que tú bien habías hablado. Lo otro, Margarita, es que el tema del empleo lo tratamos recientemente, en junio de este año se vio el déficit, que se crearon 10.000 empleos menos de lo que se había creado en junio del año pasado. O sea, todas las proyecciones que se tenían han ido en contra, ¿no? Y en ese caso, pues es obvio que la situación fiscal ha sobrepasado la línea de sostenibilidad del largo plazo, se aumentan los riesgos para generar desinflación, y se generan riesgos de estabilidad para la economía global, que es lo que en este momento, es lo que está argumentando el propio Fondo Monetario Internacional. O sea, ya no es solamente la voz del Departamento del Tesoro, sino ya que trata de minimizar el asunto, sino ya el presidente de la FED y el propio FMI están hablando de esta situación que es bastante complicada. Ya las cifras hablan por sí solas. La economía norteamericana se endeudó a un ritmo de 6% anual, y pues como tú bien lo decías, ya estamos en un déficit de 35 billones. Entonces, billones de dólares. Es la deuda pública de Estados Unidos. Y pues el gobierno actual, pues es un asunto que no han sabido manejar, lamentablemente, sumado pues a todas las situaciones guerreristas que hemos visto en el transcurso de este tiempo. Vamos a ver el siguiente video, Margarita. Vamos. En enero del año pasado, al alcanzar su techo de deuda de 31,4 billones de dólares, los legisladores estadounidenses suspendieron en junio del mismo año el techo hasta enero del 2025, lo que permitió al gobierno seguir prestando dinero y dando como resultado su incremento paulatino. Expertos creen que, si incluso las tasas de interés caen y el déficit federal se contiene, la deuda aumentará siempre. Además, manifestaron su preocupación de una posible depresión económica en Estados Unidos, similar a la del siglo XIX, en el caso de que el gobierno pague todas sus deudas. ¿Por qué la deuda es tan elevada? ¿Quién es el responsable? Estados Unidos ha estado endeudado desde la crisis financiera del 2008. Desde entonces, ha estado utilizando la práctica de distribuir bonos gubernamentales. Durante la presidencia de Barack Obama, la deuda nacional aumentó en 9 billones de dólares y durante el gobierno de Donald Trump se elevó otros 7 billones de dólares. Ya para 2018, representaba el 68% del PIB y el Banco Mundial alertaba de lo peligroso de estas cifras. Posteriormente, la llegada de la pandemia generó un enorme déficit presupuestario y todavía no es posible volver a tener superávit. El Congreso planeó al menos 1,9 billones este 2024. Actualmente, el presupuesto estatal se gasta mayormente en ayuda bélica para Ucrania, préstamos estudiantiles y el Programa Federal de Seguro Médico. En concreto, bajo el mando de Biden, la deuda nacional aumentó otros 7 billones de dólares. Economistas advirtieron sobre la posibilidad de que se produzcan graves problemas en la economía estadounidense con hasta el 2% del PIB dedicado únicamente al servicio de la deuda, con solo 601.000 millones de dólares en los primeros 7 meses del actual año fiscal. Debido a que el dólar estadounidense es la principal moneda de reserva, su desestabilización financiera está plagada de graves shocks para los mercados mundiales, ¿cómo podría afectar al resto de los países? Bueno, Margarita, te cuento para nuestra audiencia y les planteamos un poquito qué es el techo de la deuda. El techo de la deuda es la cantidad máxima que el Congreso de Estados Unidos permite al tesoro estadounidense tomar prestado mediante a la emisión de deuda pública. Entonces, no se autorizan nuevos gastos, pero sí se le autoriza al gobierno federal endeudarse para que se puedan hacer otros programas de gasto aprobados por el Congreso. Entonces, cada cierto tiempo se hace una votación para elevar el techo de la deuda. y esto ayuda a que el gobierno, pues, el gobierno federal se permita como manejar otro tipo de de inversiones, digámoslo así, sin llegar a gastar en otras o gastar más, hacer más gastos, mejor dicho. Esto se dio en 1917 durante la Primera Guerra Mundial cuando se le permitió al tesoro emitir bonos de manera recurrente para que no se fuera a sobrepasar ese límite. Entonces, cada cierto tiempo se van haciendo votaciones en el Congreso para ampliar ese techo. Pero en este momento ha sido un poco complicado porque se hace de manera, generalmente, se hace de manera de manera como conjunta entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Desde 1960 se ha aprobado 78 veces, pero en estos tiempos desde 2011 se ha venido generando una polarización entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Se ha vuelto una batalla política y pues obviamente esto a partir de estos temas pues ha sido un completo tira y afloje donde los republicanos por ejemplo se niegan durante meses a pactar un acuerdo político y lo que ha logrado en este momento es que se le bajara la calificación fiscal a Estados Unidos. Este techo en este momento es bastante complejo porque si se sigue ampliando ese techo el país se va a seguir endeudando. Entonces tienen que empezar a mirar otras alternativas para que se pueda estabilizar y evitar llegar a un default, ¿no? Que sería lo más crítico en Estados Unidos. Lo peor que puede perder un país es la confianza de los inversores extranjeros en la economía. hay muchos indicadores deficitarios y en retroceso en Estados Unidos que hace que los inversores extranjeros ya no confíen ni en poner su oro en los bancos estadounidenses en las reservas porque desconfían totalmente de los bancos estadounidenses de la estabilidad económica de un país que ha estado en los umbrales de la recesión en varias ocasiones y recuperar la confianza perdida es lo más difícil y de así es que yo creo que Estados Unidos en las próximas décadas va a tener que desandar un camino que ahora lamentablemente lo está desplorando pero para mal y también hay que decir que la política de desdolarización que impulsan ya varios países precisamente por la falta de confianza en el dólar viendo que el dólar está perdiendo su valor varios países en Eurasia con el bloque de los BRICS a la cabeza están haciendo tambalear la economía estadounidense a tal punto que incluso el aspirante a volver a ocupar el sillón de la Casa Blanca me estoy refiriendo exactamente a Donald Trump va a intervenir el 27 de julio ahora este mes en Tennessee en una conferencia del Bitcoin 2024 en apoyo a las criptomonedas esa es una señal inequívoca de la creciente aceptación que el magnate republicano siente por el negocio de la de la criptodivisa y ya está hablando incluso de fabricar el Bitcoin de Estados Unidos en Estados Unidos o sea hacer esa moneda allí Estados Unidos es la nación más deudora en la historia del mundo y eso lo dijo un renombrado inversionista estadounidense a una cadena de televisión muy importante y advirtió que la bonanza de la impresión de dinero no puede durar para siempre sabemos que Estados Unidos tiene la máquina de imprimir los dólares pero ya muchas economías del mundo incluso de nuestra región sudamericana y centroamericana sobre todo de Centroamérica me estoy refiriendo específicamente a El Salvador están viendo hacia otro lado de cómo enrumbar la economía que no dependa precisamente del dólar y buscarse una moneda o sea darle fuerza a la moneda a la criptomoneda pero Biden ¿qué ha hecho? bueno recuerdo que en junio pasado en un discurso que dijo en Chicago él dijo que sus políticas económicas han impedido que la nación estadounidense caiga en recesión y que él ha impulsado la recuperación más fuerte entre las economías desarrolladas y ha logrado controlar la inflación y bueno lo que estamos viendo no es eso lamentablemente parece que él está mirando o tenía los anteojitos esos anteojos de sol que él se pone a menudo cuando hace los viajecitos al exterior y no vio la realidad pero realmente el 34% de los estadounidenses cree que la economía del país está más o menos en buena forma pero el resto el resto la ve muy mal y uno debe ser cauteloso al escuchar a los políticos de atribuirse el mérito de controlar la inflación y salvar el día porque el mayor defecto de la economía de la gestión que tiene ahora Joe Biden es ahora es la economía lamentablemente eso es lo que está pasando y mientras tanto bueno ha sido como veníamos explicando el aumento del gasto mucho gasto ya se dijo ¿no? bueno se trata de explicar en las personas mayores está justificado en las becas de los estudiantes está justificado pero ese gasto militar tan grande esos paquetes de 95.000 millones no sé si te acordarás que aprobaron ahí en el Senado que era para Ucrania Taiwán Israel tres lugares en conflicto pero tuvo una reacción muy fuerte dentro del Senado pero de cualquier manera eso salió se aprobó así que Estados Unidos ellos creen que no se van a quedar sin dinero porque siempre pueden imprimir todo lo que quieran sin embargo van a tener la triste realidad de chocar con que ya importantes países del mundo van a manejar sus transacciones comerciales su comercio exterior e interior o sea sus relaciones comerciales e internacionales con monedas propias o con una moneda única que es la que está tratando los BRICS de crear así es que por ahí yo creo que va el asunto y es preocupante preocupante para el destino de la carrera electoral que está impulsando Joe Biden de la cual dice que no se va a bajar porque él se siente entero aunque se haya equivocado y haya dicho que Zelensky que era Putin y que no sé quién era que Trump era su vicepresidente entonces ahora Donald Trump lo agarró y le pegó con eso y bueno él hace un esfuerzo a mí me da tremenda pena te digo porque todos vamos a pasar por esa edad ojalá bueno él tiene la suerte de llegar va a llegar a los 81 años pero a los 81 años biológicamente ya hay un declive de las capacidades cognitivas entonces enfrentar llevar el timón de un país tan complicado como los Estados Unidos en Norteamérica metido en guerras con bases militares por todos lados con una industria militar y tecnológica que tiene que mantener viva porque si no se les cae el negocio y con una frontera caliente de inmigrantes entrando y saliendo y rompiendo por todos lados cuantos muros les pongan yo creo que tiene que necesita una persona con todas las capacidades físicas psíquicas mentales para llevar los destinos de ese país y él tiene que entender eso pero no lo entiende no sé qué va a pasar eso es cierto Margarita mientras tanto tienen que ir pensando pues obviamente están las elecciones recordemos que el panorama entre demócratas y republicanos de un tiempo para acá pues ha sido muchísimo más tensionante y por ejemplo el partido republicano siempre ha propuesto que se hagan recortes a las partidas presupuestarias para asegurar un acuerdo en el congreso para mantener ese equilibrio y buscar bajar el déficit no sin embargo pues lo que más impacta a pesar de que los republicanos han dicho que las partidas destinadas a la seguridad social y al Medicare pues son digamos que esas se mantendrían intactas cierto pero se aplicarían sobre otro tipo de gastos pero no vinculados a la defensa oígase bien todo lo que no esté vinculado a la defensa es susceptible de recorte entonces eso obviamente chocaría con las políticas públicas que se están implementando en la Casa Blanca y de lo que no hay porque se le ha dado la espalda a todo el tema de inversión social y de manejo real de la economía entonces como tú bien lo decías ahorita lo que se le ha dado prioridad es al gasto en defensa a la generación de partidas para otros pocos donde hay guerra por supuesto le están dando mucho mucho despliegue al tema del armamento eso cuesta eso no es así no más yo le doy 60 millones 60 mil millones de dólares a Ucrania pero también le doy más armamento aparte de lo que esa partida asignada pues sigo dándole armamento le mando ciento y pico de aviones porque el señor Zelensky dijo sigo mandando misiles sigo mandando ahorita acaban de aprobar una un armamento perdón una estrategia de armamento en Alemania para despliegue de armas contra Rusia o sea seguimos en lo mismo y se está dejando de lado todo 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 lo que es la economía en Estados Unidos y tarde o temprano va a colapsar esto es bastante complicado porque no no hay una visión de o sea un horizonte donde se diga se va a mejorar la cosa vamos a subir el déficit perdón vamos a disminuir el déficit y lo vamos a sacar adelante no en este momento Estados Unidos está cada vez más ahorcado y no hay una salida pues muy cercana a esta situación y las elecciones están a la vuelta de la esquina si Biden pretende ganar las elecciones tendría nos ha dicho tiene que ocurrir un milagro para que eso ocurra vamos a ver el último video Margarita interrogante fue dilucidada por la vicepresidenta de la empresa analítica Borrecel Olga Beretenikofa quien alertó que si de repente se produce un impago los bonos del tesoro considerados por los inversores como un activo libre de riesgo se depreciarán también dijo que los mercados bursátiles colapsarán al igual que los precios de la materia prima esto sin contar que surgirá una reacción en cadena de crisis de deuda en otros países las tasas y los préstamos se dispararán Beretenikofa agregó que el tipo de cambio del dólar y la solvencia de Estados Unidos caerán y aquellas naciones y organizaciones que compraron bonos del tesoro se quedarán con activos no garantizados ¿cómo podrían blindarse los países? las consecuencias de este panorama sombrío son obvias provocará una huida del dólar y una liquidación de los bonos del tesoro en China por ejemplo se deshicieron de la deuda pública estadounidense en 53 millones de dólares en el primer trimestre siendo todo un récord y hace tiempo que Rusia logró reducir las inversiones en bonos del tesoro a casi cero tendencia que es probable cause un efecto dominó siendo la desdolarización un camino posible para la salvación de la economía mundial tal como lo dijo el economista especializado en planificación y gestión pública Breno Almeida para quienes creen que esto no es posible es bueno recordar que ahora la economía estadounidense representa solo el 15% aproximadamente del PIB mundial y el 13% del comercio mundial Almeida opinó que el crecimiento descontrolado de la deuda interna de Estados Unidos resalta la importancia de la multipolaridad porque permite la diversificación de los centros económicos sugiriendo que la democratización de los medios de intercambio puede ser un catalizador para el surgimiento de nuevos centros económicos esta diversificación según el economista podría contribuir a mejorar la situación económica de varios territorios del mundo y en consecuencia allanar el camino para una mayor equidad en la distribución de la riqueza acumulada en el mundo y alterar el equilibrio del poder geopolítico pues ahí lo tienes Margarita un billón de dólares se están pagando solo en intereses de deuda está hablando estamos hablando de Estados Unidos intereses y eso supera el gasto de defensa imagínate lo descabellado de esto lo complicado es que pues el país se ha embarcado desde que desde la pandemia en uno de los mayores déficits de la historia y pues esto es realmente excepcional como te decía no se ve una salida al final del túnel y adicionalmente pues se ve también una caída que no se veía desde la segunda guerra mundial cuando se tocaron los máximos históricos de deuda viene también el tema de las elecciones como tú bien lo decías y el tema Trump también es algo que genera mucha incertidumbre pues por todo lo que él hizo en su primer mandato y lo que pretende para llegar a ser frente a esta situación entonces no no se ve un cambio de tendencia puede ser que se siga más bien aumentando y esto va a impactar en la economía mundial no es solamente Estados Unidos existe un riesgo que se puede ejercer una prensión al alza sobre las tasas de interés se va a desacelerar la actividad del endeudamiento corporativo y obviamente en la eso rebota en la actividad empresarial y el crecimiento económico definitivo bueno creo que hemos abordado hasta aquí lo más profundamente que ha estado a nuestro alcance este tema y ya sabemos el peligro de recesión económica que se cierne sobre los Estados Unidos el impacto negativo que tiene en la política de Estados Unidos y en la carrera electoral que está emprendiendo Joe Biden contra todos los demonios porque ya vemos todas las amenazas que se ciernen en su entorno sobre sí pero es muy preocupante que no puedan encontrar un norte a estas alturas del partido cuando ya está en noviembre ya son las elecciones y todo el mundo está mirando hacia la potencia del norte porque siempre ha sido una referencia a pesar de todo a pesar de que es el 15% y representa el 15% del Producto Interno Bruto de todo el mundo si es un país que ha sido fuerte económicamente y ha tenido el dólar con el cual ha dominado a medio mundo también pero bueno se le está acabando la historia ya sabemos que la recesión en Estados Unidos no se puede parar ni esconder los indicadores están a la vista así es que bueno todo está por ver lo que va a suceder ojalá que puedan encontrar un camino sobre todo para que el pueblo estadounidense pueda encontrar estabilidad económica y calidad de vida sobre todo y que no vayan a perder eso la calidad de vida que yo creo que es lo más importante por culpa de obstinados políticos que quieren aferrarse al sillón presidencial bueno por mi parte agradecerles a la audiencia por estos minutos que nos han concedido de su tiempo para escuchar estas reflexiones invitarlos a que nos sigan en esto en en contactos posteriores y que se sumen a prensa alternativa estamos incrementando la familia de nuestro canal así es que y ve dejo te dejo para que cierres muchas gracias margarita si muchas gracias a nuestra audiencia a todos los que nos acompañan día a día en estos análisis y los dejo con la frase del día el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente lo dijo John Mernard Keynes bueno como siempre únanse a nuestra comunidad nuestro gran proyecto de la patria grande vuélvanse miembros se les esperan muchísimas sorpresas como siempre hasta que nos volvamos a encontrar gracias 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 Gracias.